Hello, hello mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal En el día de hoy quería traerlos conmigo porque me voy a hacer un cambio de look Como que ya quiero cambiar, quiero hacerme un balayage como lo tenía hecho antes Ahora vamos en camino para la peluquería y quiero que me acompañen en la experiencia Bueno mi gente, llegamos al lugar, estamos aquí con Yanni que es la que me va a estar haciendo el balayage del día de hoy Y bueno creo que primero tenemos que hacer como una pruebita de color, ¿verdad? Vamos a hacer una consulta previa y luego entonces vamos a decidir que podemos así coger cabello ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!